¿Y qué les parece si hablando de redes sociales, eso es lo que vamos a ver entonces a continuación, vamos a ver todo lo que los famosos andan posteando en las redes sociales. Y esta foto en donde sale Roberto Mano de Piedra Durán y pues su hijo Brambri, compartida por su hija mayor, creo que es la mayor, Irishel Durán, dice, bueno, pone una foto aquí, la postea y ellos están, ok, en Disney, en, no sé dónde, en un castillo, obviamente, pero están en Disney, están paseando, ok, ustedes me van a perdonar, pero yo hace años que no voy, discúlpenme para la gente de bonanza y billete que va todos los fines de semana, me van a perdonar, Adrián, tú que te vas y te paseas por allá nomás para tirar la basura, ay, 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 oye, estaban disfrutando, pero viendo más fotografías en nuestras redes sociales, nos encontramos a esta cosa bella, la señorita, la baby, Angel y Simos, somos la hija del señor DJ Yeru y pone mi porotita celebrando el mes de la etnia negra y como la ven ahí, con su amarre, como le llama Alex Adames y también con su vestidito, que se ve divina y hermosa, qué risueña se lo está viendo. Qué linda, qué hojotes tan grandes, me encanta, me fascina. Oye, y en otra foto que compartió uno de los chefs, porque creo, ah, no, eso no es la continuada, esta la comparte una de las mamás más guapas del entretenimiento panameño, Iris de Arco y pone, mereces a alguien que se preocupe por ti, que sonría al verte, que se interese por tus gustos, tu trabajo, tu vida, que te pregunte si necesitas algo, que te sorprenda con detalles, que recuerde las cosas que le cuentas, que busque la forma de darte tiempo que te permita amar y que te ame. Una lección o es un servicio social de parte de Iris de Arco para todas aquellas mujeres que no saben lo que se merecen. Puede que forma parte de The Woman Leash, que es una página que creo que tiene ella, que está promoviendo. Sí, es como, es parte, vamos a decir que es la filosofía o el motto de The Woman Leash, la mujer independiente fuerte. Oye, esto lo compartió ahora sí el chef Arjimiro y pone lo siguiente, es un video y pone por acá, hay cosas que espero cambien en mi país, así como el juega vivo, donde la gente se mete en el tercer paño, la coladera, etcétera, y que estoy en contra de eso en un mil por ciento. También hay situaciones en donde uno queda atrapado en algo que no tienes nada que ver y aún así te quieren boletear. El oficial me detiene y me dice que me va a poner una boleta porque me metí en el carril de buses y tachis de la cinta costera. Me dice que me vio. Quiero pensar que el señor lleva muchas horas de pie realizando su trabajo y se le cansó la vista porque vengo en el mismo carril desde el mercado del marisco. Odio el juega vivo y no puedo dejar que me acusen de algo que no hice. Los que me conocen saben cómo manejo e incluso para llegar a tiempo siempre salgo temprano para no estar apurado ya que hashtag Panamá siempre hay tranques y ahí ven entonces parte de lo que el pequeño video de lo que comparte y también pues de la boleta más bien que pudo haberse injusto como pudo que no. No, yo me siento identificada y lo voy a tratar por dos cosas. Uno, porque yo soy exactamente igual, yo odio el juega vivo y la gente que se cola por ese carril lo entiendo. Y dos, porque Arjimiro de hecho me ayudó una vez con mi carro específicamente. Así que yo le voy, Arjimiro le voy. No me importa lo que digan los otros. Y esta última foto la comparte Spencer Regueira. Y dice grabando arroba Carlos Arias López, amigo, compañero. Y bueno, vemos aquí una claqueta en donde dice Spencer y Frohack, si no me equivoco, si leo bien. Y bueno, aparentemente será un video, será, o sea un video musical me refiero, obviamente un video, es un video musical, estar haciendo un corto. Carlos yo lo conozco de hecho porque él produjo y escribió un corto, tiene su, o sea, es como su sueño, es lo que le gusta hacer, poder hacer eso. O un video musical ahora que está de solista, no están los chispines. Hay que ver qué es lo que estará haciendo, así que vamos a seguir nosotros por acá, bien pendientes para ello.